Bien, recordar que durante la semana tenemos la misa semanal a las 5 de la tarde y después tenemos de 5 y media aproximadamente a 6 y media, 7 menos cuarto, la adoración del Santísimo para la oración individual y personal. Mañana, los viernes, también se transmite por el Facebook de la parroquia. Y bueno, también mucha gente está preguntando acá acerca de fecha de bautismo, de más sacramentos, así que bueno, en eso ya hay fechas colocadas, así que bueno, dirigirse a la Secretaría Parroquial de martes a viernes de 9 a 12 horas o llamando por teléfono en horario de secretaría aquí a la parroquia. Es decir, para todos los interesados entonces, atención porque ya se pueden anotar. Sí, ya se pueden anotar y bueno, y ya comienzo con los bautismos, bueno, obviamente con los que estaban anotados y no pudieron bautizar a sus hijos cuando vino el cierre de la pandemia. Pero bueno, que llamen, pregunten y vayan, digamos, sabiendo la fecha y anotándose. En cuanto al protocolo para la realización de este tipo de ceremonias, ¿cómo sigue, padre? Sigue el protocolo, digamos, que teníamos siempre el 30% del aforo del templo parroquial que está dado, bueno, por la separación de los bancos y después, bueno, la participación principalmente, bueno, de lo que es los padres, los padrinos y algún familiar cercano, digamos, en lo que es los bautismos. Igual yo hago grupos chicos de bautismo, de bebés 4 o 6 nomás, para, bueno, para poder también tener una celebración más íntima, celebrada, y a su vez también, bueno, para que también haya, digamos, la menor gente posible en lo que es el templo. Prefiero hacer, por ahí, muchas celebraciones y no, bueno, algo, podríamos decir, multitudinario donde, bueno, no lo podríamos hacer, o bueno, o evitando por más que esté todo el espacio de la parroquia distribuido. En cuanto a la presencialidad, ¿se siguen realizando las celebraciones con público, con el 30%? ¿Seguimos con las mismas medidas? Sí, un poco, bueno, ya a partir de este fin de semana, ahora voy a decir los horarios de las misas, porque ahora, bueno, ya queda fijo los horarios que se va a dar a partir de este fin de semana, hasta, bueno, veamos cuáles van a ser las próximas medidas, bueno, dadas por los gobiernos, por el gobierno provincial, nacional, etcétera. Así que, bueno, entonces, a partir del próximo sábado, los horarios de misa es 16 y 30 horas en San Carlos Norte, 18 horas aquí en San Carlos Centro, en la parroquia, y el día domingo, a las 10 de la mañana en la capilla San José Obrero, y a las 18 horas aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Perfecto. Entonces, dicho esto, atención a todos aquellos que quieran participar, que se puedan acercar en los horarios establecidos. Seguro, seguro. Después, bueno, para que tengamos presente también, y bueno, ya doy a conocer, porque, bueno, un poco hoy fue el resultado de lo que fue la colecta domiciliaria, si ustedes recuerdan, el fin de semana, no el pasado, el anterior fue la colecta de caritas de las misas, que, bueno, que fue la que no se pudo hacer porque no había misa, pero, bueno, determinamos que, bueno, que las alcancías que están colocadas en distintos lugares destinen algunas alcancías, ese dinero, a la colecta de lo que fue ese fin de semana. Bueno, lo que se ha juntado en algunas alcancías que se ha abierto fue el importe de 17.130 pesos, en los cuales, bueno, el un tercio de ese total queda para la caritas parroquial y el resto se manda a caritas diocesana y nacional. La colecta de caritas continúa con las alcancías hasta el 15 de julio aproximadamente, que sería la colecta domiciliaria, que antiguamente se hacía casa por casa, con los sobres. Bueno, esta colecta, que es hasta el 15 de julio, después daremos también a conocer el importe, es la que queda el dos tercios del total para caritas parroquial y el un tercio, bueno, va a diocesana y nacional. Entonces, bueno, agradecer a las personas que van colaborando con lo que es la colecta de caritas en todo este tiempo. Muy bien. Bueno, quienes quieran seguir colaborando se acercan a los comercios, que allí están las urnas entonces hasta el 15 de julio y allí pueden dejar su colaboración. Así es, sí, 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 así es. Padre, ¿le parece pertinente que hagamos la reflexión de este fin de semana? Bien. De poco el evangelio de este fin de semana no lo voy a proclamar porque es extenso. Es un poco continuación con lo que veníamos el domingo pasado. Si recordamos, el domingo pasado Jesús, bueno, estaba en la barca, se desató la tormenta, apaciguó el viento, las olas, y Jesús ahora regresa en la barca, a la otra orilla, donde, bueno, hay una multitud de gente esperándolo, que está junto al mar. Y, bueno, y en toda esa multitud llega uno de los jefes de la sinagoga, que, bueno, era del poblado, llamado Jairo, y le pide al señor que vaya al encuentro de su hija que se estaba muriendo, que estaba enferma, para que le impongan las manos, la sane y esta niña viva. Entonces, bueno, Jesús justamente se va con él, acompañado de algunos de los apóstoles. En el camino, bueno, le anuncian al padre que la hija justamente murió, ¿para qué seguir molestando al maestro? Y Jesús no tiene en cuenta estas palabras, sino que, bueno, que le dice justamente al padre de la niña que no tenga miedo y que crea. Entonces, bueno, llegan allí, entra a la casa, la gente está alborotada, llorando, y, bueno, y Jesús entra con el padre, la madre, y, bueno, y estos apóstoles que lo acompañaban. La toma de la mano, del brazo, y la levanta. Le dice talitacum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Entonces Jesús allí le devuelve la vida, le da la salud, podríamos decir, la resucita una vida nueva, y es la gran enseñanza. Yo creo que es de confiar en el Señor. Jesús también extiende su mano para levantarnos a nosotros de las distintas situaciones que nos están, que nos está, que estamos padeciendo, que nos está pasando. Y, bueno, y pedírselo con mucha confianza al Señor, con una pequeña oración. Señor, toma nuestros ojos, nuestras manos, nuestra forma de actuar, y danos tu delicadeza, tu bondad, tu manera de tratar a los demás. Cuando nosotros acudimos a ti, Señor, muchas veces buscamos que nos resuelva todos los problemas, pero vos sabés y te quedás esperando justamente a que nosotros decidamos también tener una relación personal contigo. Entonces podríamos preguntarnos si le damos esta oportunidad al Señor de tener esta relación una relación justamente de amistad y cercanía con cada uno de nosotros y dejarnos justamente salvar, dar vida y sanar de parte del Señor Jesús. Así que, bueno, un poquito esta es la reflexión para este fin.